Hay gente que a lo mejor tiene muy clara los objetivos que tiene a nivel de trabajo artístico y yo siempre he ido un poco a salto de mata. Esto me ha parecido de la noche a la mañana porque a veces lo que pasa es que, como tú has dicho, yo he trabajado muchos años y lo que hace que trabajes muchos años es que conoces mucha gente, trabajas en muchos sitios y si te llevas bien y haces amigos, pues esos amigos te van a llamar un día para a lo mejor hacer un trabajo si lo haces bien, evidentemente. Y bueno, nada, un día me llamó un amigo y necesitan gente aquí para hacer Guardianes de la Galaxia, te apuntas y yo, claro. Dejé el trabajo, estaba dando clases en ese momento y dije a la escuela, lo siento, no quedo muy bien, pero me voy. Es que es una oportunidad que te sale y si no la aprovechas, evidentemente, no suele volver a pasar. Tienes que ir retándote a ti mismo cada cierto tiempo, no es algo que cuando tú ya lo sabes, ya lo tienes por sentado y eso va a durar 20 años, sino que el conocimiento lo tienes que ir reciclando todo el rato y no solo reciclando, sino aumentando para estar al día, para poder que te llamen, para que estés al nivel de los demás porque es un mundo bastante competitivo. Y hoy en día con internet, que todo el mundo está conectado, hay miles de artistas de todo el mundo, de la India, de Estados Unidos, de Inglaterra, que son muy buenos también y tienes que estar también a su mismo nivel, al menos. Utilizamos básicamente ZBrush, que es el que, bueno, digamos que revolucionó un poco la industria hace unos años. Maya, que ya lleva mucho tiempo en la industria y cuando trabajo en videojuegos también utilizo 3D Max. Cuando me toca texturizar, porque también no lo he comentado tanto, pero también a veces nos toca texturizar, depende de en qué empresa. Entonces utilizamos pues o Mario Substance Painter. Y bueno, en el modelado la lista a veces es más grande, es bastante grande, porque luego a lo mejor también necesitas Substance Designer o otros programas que complementan esos más pequeños. Muchas empresas de fuera, muy grandes, tanto de videojuegos como de producción, han intentado abrir sedes en Barcelona, en Madrid, en España, vaya. ¿Qué pasa? Que estas empresas van al corto plazo y necesitan incentivos fiscales, ¿vale? Y aquí no hay esos incentivos fiscales que pueden encontrar en Canadá, en Londres, en otros sitios, donde en Londres además hay pools de artistas muy grandes, ¿no? Pero además hay incentivos fiscales en Múnich también, que aquí no hay. Aquí cuando tú intentas abrir una empresa de este tipo, por lo que yo sé, tienes más trabas que no ayudas. Entonces, entiendo los dos puntos de vista, pero desde el punto de vista de un productor o de una persona que quiere abrir una sede aquí, no lo tiene fácil. Entonces, ¿qué haces? No lo hace. Entonces, por eso en Tenerife, que sí que los hay, se están empezando a abrir esas empresas. Y lo que pasa es que Tenerife está muy lejos de lo que es el pool de artistas, pero bueno, a veces eso se crea. Donde no lo hay, a veces se crea. Incluso el Ranchito, que no es una... es la empresa más grande de efectos especiales que hay en España. Ya no es de animación, ya es de... ha hecho Juegos de Tronos, ha hecho, bueno, Super López y muchas otras cosas. Y acaba de anunciar que abre en Tenerife. Entonces, lo veo bien, pero yo creo que ciertos políticos o administrativos deberían aplicar esa misma fórmula en Barcelona, donde hay un montón de gente, artistas, y donde de verdad que habla, por ejemplo, con cosas como el Brexit, donde no se sabe, hay una incertidumbre muy grande, no se sabe qué va a pasar. Hay un montón de artistas españoles, pero un montón en Londres o en toda Inglaterra, que si abren una sede en Barcelona o abren una sede en Madrid, estarían aquí, encantados de venir. Y sin cobrar lo que se cobra en Londres, porque no hace falta tampoco, no tenemos los mismos precios. Así que es cuestión, el futuro a veces cambia de repente, así, como si se hacen esas cosas, se puede cambiar. Creo que está muy desconectado el tema de la enseñanza con el tema real, con el mundo real de hoy. Y se enseñan cosas que están desfasadísimas. Entonces, por ejemplo, no por mí, pero gente que venga del mundo real, de la producción, a explicar a la gente joven, por ejemplo, que está empezando y que no sabe por dónde tirar, le puede dar, arrojar un poco de luz a lo que ellos quieren hacer. Y a partir de aquí se tendrán que desfabilar a ellos, porque es que no hay manera de ayudar. Desde, por ejemplo, desde la administración o desde la enseñanza pública tampoco se hace. O sea que sirve, yo creo que para eso, para que ellos vean un camino y luego, a ver, como hemos dicho, es muy fácil buscar información de cosas y ellos mismos pueden moverse. Pero, sí, a nivel de academicismo y de información, digamos, para aprender, vamos, hoy en día es fantástico. Vamos, en un minuto tienes libros de anatomía, por ejemplo, a tu abasto, digamos, a tu alcance, fácilmente. De mi carrera, por ejemplo, pues, oye, ya me hubiese gustado a mí en mi época tener todo el material que existe hoy. Vamos, mi curva de aprendizaje hubiese sido mucho más grande, pero bueno. Estoy usando la animación en sí, no ya 3D, sino la animación como animación total. Se ha utilizado desde que prácticamente surgió el cine. O sea que simplemente es una manera de contar historias de una manera diferente, ¿no? Más fácil de explicar según qué cosas que con la imagen real, ¿no? Y más accesible, ¿no? Porque cualquiera en realidad puede hacer una animación en casa simplemente dibujando o con 3D o lo que sea. Que no necesitas ningún casi aparato técnico ni iluminación ni cosas así, sino que simplemente... Simplemente, si trabajo como para un cliente o para alguien, yo simplemente hago, transmito su idea en realidad. Pero sí que es verdad que tú puedes hacer tu corto o puedes hacer tu historia o tú puedes hacer tu obra de arte en 3D también, ¿por qué no? Y ahí sí que es cuando transmites. A veces es complicado, claro, porque todos tenemos que pagar facturas y esas cosas. Y entonces te sometes mucho al trabajo y a lo mejor pierdes un poco de vista el punto artístico, ¿no? Que a veces nos falta cuando hacemos nuestras propias cosas. Que es cuando realmente tienes libertad, pero es tan difícil buscar ese hueco, ¿no? Para tenerla, que es complicado. Pero sí que admiro a muchos artistas que lo hacen y que realmente viven de eso, de su obra. Y exploran nuevos caminos, como, no sé, Goro Fujita, que es un artista muy, muy bueno, que explora la realidad virtual para hacer animaciones y hace unas cosas brutales. Y eso sí que son realmente... Yo nos llamamos a... Quizás me llamo a mí mismo y a los que trabajan como yo más artesanos que nada de artistas. Porque somos, como quizás en la Edad Media, los que nos encargaban de hacer una obra artística. Pero somos encargados. El real, para mí, el verdadero artista es el que tiene la libertad. Que son muy pocos. Pues incluso los artistas reales tampoco la tienen y incluso ellos mismos se esclavizan. Pero hay algunos que cuando tienes esa libertad es cuando realmente eres un artista, yo creo.